Durante este verano, hemos encarado una serie de obras importantes en cantidad y en calidad para beneficio de la comunidad estudiantil. Ellas incluyen obras fundamentalmente en el albergue universitario Rucapeñi y también obras de menor envergadura en Calafate y Aimeo. Respecto a la obra de Rucapeñi, se han hecho trabajos de cambio de carpinterías, se ha hecho trabajo de cercado perimetral, se ha incluido la instalación eléctrica completa a nuevo, se ha hecho la instalación de gas completa a nuevo, siempre pensando en el confort de los estudiantes y en la seguridad de los estudiantes, que es una prioridad muy importante que asignamos en esta región. Déjame expresar mi agradecimiento a otras secretarías que han participado antiguamente, por supuesto la Secretaría de Minas Terminiositaria involucrada directamente en esto, la Secretaría Administrativa viabilizando muchas veces gestiones de pago, etcétera, que de otra manera se hubieran demorado, y básicamente al personal, al personal que trabajó, en algunos casos contratado, en otros casos personal propio de la Secretaría de Mi Cargo, y fundamentalmente a los trabajadores no docentes de la universidad, del comedor y a los estudiantes. Básicamente en el comedor universitario hemos removido integralmente el silorraso del salón, se ha presentado una serie de dificultades desde el tema de la salubridad hasta el tema de la seguridad, eso se ha removido por completo, y se ha cambiado íntegramente la instalación eléctrica del salón comedor, y también se ha refaccionado a nuevo el tablero principal del comedor, ubicado en el sector de servicios al fondo. También se ha eliminado un cobertor de lana de vidrio que tenía algunos de los conductos de calefacción, que podía generar algún tipo de problema, y básicamente se renovó integralmente la iluminación, se han hecho cálculos luminotécnicos dando valores muy buenos, y que yo entiendo van a permitir el día de hoy, inclusive hasta estudiar dentro del comedor, cosa que era bastante dificultosa hasta hace poco. La verdad que las obras estuvieron bien, porque teníamos problemas con las cloacas, que se solucionaron, después del techo, que la verdad que cambió muchísimo la iluminación, y también nos hicieron las instalaciones eléctricas. Con eso la verdad que nosotros tenemos mucha capacidad en freezer, heladera, y teníamos problemas el año pasado con eso, y la verdad que este año se ha solucionado. Como anteriormente el tema de las cloacas era un problema el año pasado, y la verdad que este año se ve bien, no hemos tenido problemas, hasta ahora no hemos tenido problemas, y la electricidad igual, porque teníamos mucho consumo, entonces ahora la verdad que se nos cortaba, se nos paraban los frizzes en las heladeras, y ahora venimos bien. Sí, la verdad que la iluminación quedó espectacular, la que teníamos era de muchos años, y la verdad que no es lo mismo de ahora, la verdad que la iluminación quedó muy bien, sí. ¡Gracias!